Partimos de una concepción que Malvinas es una herida abierta tanto en la historia como en la identidad nacional y es una herida abierta que al discurso de las ciencias sociales, al de la política, al de la historia, todavía le cuesta abordar y la literatura encuentra otros permisos desde las propuestas de la ficción, desde las proyecciones y representaciones de mundos posibles, de abordar aspectos problemáticos, situaciones, conjeturar sobre otras respuestas y formularse otras preguntas para no solamente la guerra, sino también las islas, la causa, la identidad nacional posguerra, los soldados, los, el mundo militar que permea también o dialoga con la concepción de soldados, las disputas, las tensiones, entonces la literatura ya desde las propuestas fundacionales que tradicionalmente la literatura lee en la novela de Fowell, en Los Pichis Ciegos, ya una mirada irreverente sobre Malvinas con estos desertores que deciden traspasar del mundo superficial a un mundo subterráneo y generar una comunidad que tensiona ese arriba de la guerra tradicional con otras batallas que también son personales, que también son jerárquicas. Bueno, Los Pichis como novela fundacional escrita apenas terminada la guerra, publicada un año después, funda una matriz para mirar la guerra desde la ficción, desplazada de lo que pueden ser las dos visiones tradicionales, que son las del triunfalismo y las del lamento, que son las que después se imponen en la cultura como forma de mirar, de significar y comprender la guerra. La otra novela a la que nosotros en el equipo de investigación consideramos fundacional es la novela de Firpo, Cuerpo a Tierra. También propone una mirada muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque lee una vinculación directa, intrínseca, profunda, dolorosa entre Malvinas y dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias!